Cuatro años después de su viaje hacia lo salvaje, Amaral regresa con Nocturnal, un disco que a priori puede parecer sombrío, pero que en realidad... Es un disco que busca, que habla de una búsqueda de la luz y de la esperanza en casi todas las canciones. De estética es sombrío, es oscuro, pero bueno, también nos gustaba que tuviese ese toque un poco elegante. En cuatro años de relativo silencio, el dúo zaragozano se ha sumergido en una de las giras más largas de toda su carrera, con conciertos que le sirvieron de laboratorio sonoro para mostrar algunas de las nuevas canciones. La verdad es que el proceso de tocar las canciones antes ha sido interesante, porque ha sido un poco laborioso, porque nos plantábamos delante de audiencias grandes y había cosas que no estaban decididas, pero ha sido enriquecedor, ha sido una experiencia muy curiosa, no la habíamos hecho antes de la misma manera. En Nocturnal, el dúo experimenta con nuevas texturas sonoras e instrumentos electrónicos que para ellos no son tan conocidos. Sin embargo, no pierden su esencia. Luego le ponemos las canciones a nuestros amigos pensando que nosotros hemos hecho una cosa súper rara para nosotros y nos dicen, ¡ay, suena más amaral que nunca! Y dices, pues vale. Así que bueno, hemos hecho lo que nos ha pedido el cuerpo y la verdad es que hemos disfrutado mucho del proceso. Un proceso del que por el momento los fans de Amaral deberán esperar para poder disfrutar en directo. A falta de más detalles, el dúo ha desvelado que lo más probable es que la gira llegue en mayo.